Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Por el deterioro y el invierno, conductores tienen que hacer maniobras cuando transitan por la vía de la soberanía. Dos vehículos estuvieron a punto de caer a la bici. Por el deterioro y la temporada invernal en esta zona del país, varias son las maniobras que tienen que hacer los conductores que diariamente transitan por la vía de la soberanía, que es la que comunica el Departamento de Arauca con los santanderes. Como lo muestra este video, donde un camión que transitaba por este eje vial estuvo a punto de irse a un abismo con carga y todo, porque una de sus llantas traseras no alcanzó a estabilizarse en la carretera. Otro vehículo que también casi cae al abismo por la trocha de la soberanía, fue un bus de la empresa de libertadores que cubre la ruta Saravena-Pamplona Norte de Santander y Bucaramanga. Varios automotores han estado por poco de caer a los abismos de diferentes sitios de esta carretera. Los trabajadores de envías permanecen diariamente con maquinarias para poder realizar mantenimiento a esta importante carretera que desembotella el Departamento de Arauca con los dos santanderes. Hasta el momento, ninguno de los dos candidatos a la presidencia de la República, como Iván Duque y Gustavo Petro, que pasaron a segunda vuelta, se han pronunciado sobre inversión para este eje vial que desembotellaría al Departamento de Arauca hacia el centro del país. ¿Qué es el Departamento de Arauca?